Día marcado por la lluvia y las ausencias en la ciudad deportiva. Muchos de los participantes en el partido del Fuenlabrada se entrenaron al margen y tuvieron sesión de recuperación en el gimnasio. Pedro Sánchez atendió a los medios y analizó la situación que está pasando en sus primeros meses con la elástica blanca. Bueno, sí que es verdad que al final por estadística o por números sí que es verdad que un poquito más podría hacer, en el sentido de que me falta marcar un gol, intentar ayudar más a ataque ofensivo, pero hay veces que los partidos te se dan así y solo hay que trabajar para el equipo, para ayudar al equipo y sobre todo conseguir esa victoria que es lo que más vale. También hubo tiempo para analizar el mérito que tiene la victoria cosechada en Madrid, en un estadio que lleva un año sin ver la victoria de ningún visitante. Y hacerlo contra el líder este viernes sería doblar la confianza del equipo. Estar a conseguir esos tres puntos contra un rival como es el líder, contra un gran equipo, contra una estructura de hace ya muchísimos años que es muy difícil eso hoy en día y sobre todo pues estaremos trabajando toda esta semana para poder el viernes competir y poder conseguir esa victoria. El equipo gaditano parece un conjunto imparable, pero los de Ramiz ya han demostrado que cuanto más grande es el reto y más enjundia tiene el rival, mejor cara presenta el equipo. Supuestamente el Oviedo venía con todos mis respetos en ese momento último clasificado y nos creíamos que íbamos a ganar súper fácil o creíamos que íbamos a ganar porque no había ganado de ganar en Alcor con un campo muy difícil. Y mira, por circunstancias se va el partido en dos jugadas y te vas con la cara de tonto, la sensación esa. Y esperemos que con esos errores que hemos cometido en casa pues intentar pulir eso un poco más para poder mejorar esa faceta. Si el Albacete consigue ganar este viernes se pondría en puestos muy altos en la tabla y además daría un golpe sobre la mesa ganando al líder de la categoría.